Para mí el domingo es un día sagrado, me voy a la tribuna ¡Suscríbete al canal! Quiero verte huir como un ladrón, al que nunca pueden atrapar En tu bolsillo todo el metal y tu brillo sin temor Quiero verte huir como un ratón, el peligro del galgatomatón Quiero verte huir como un ladrón, el peligro del galgatón Quiero verte huir como un ladrón, el peligro del galgatón Quiero verte hundido en tu gabán, masticando el frío marginal Y además de todo verte, lunático blanco y presa de mi amor Quiero verte huir como un ladrón, al que nunca pueden atrapar Y apretar en tu bolsillo todo el... Quiero verte huir como un ladrón, el peligro del galgatón ¡Vamos! 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 El 38 está cargado Me puse palas, pero no se hace apretar En el oeste está el agite El líder manda, pero vos, vos te quebras Y por aquí, tanto amor Si de chiquito, soy así Pensa, pensa, me sale de tres En Fútbol con Estilo te llevamos Lo mejor del partido apasionante De la fecha 13 del torneo Pinasco Social Lux San Telmo de Funes Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud ¡Gracias! 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 Bueno, Diego, final del partido, va a ver, para uno que debería haber un partido cerrado, se lleva una sorpresa y linda, ¿no? Cuatro goles, pudo haber más. ¿Cómo analizar para el triunfo de San Telmo, 4-0 acá? Buenas tardes. Creo que estuvimos con un partido bastante luchado, los primeros 15 minutos, se complicó con algunas pelotas paradas, tiene que ser muy fuerte, alta, pero nosotros también estamos bien con la sala central y creo que lo pudimos controlar bien. La mitad de la cancha creo que después lo fuimos ganando y lo fuimos trabajando, y bueno, nos salió lo que estábamos buscando. ¿Cómo se logra ese cambio de ritmo de ser tan rápido en medio campo, pasar rápido, empezar a tocar de primera y llegar con tres o cuatro jugadores al área contrario? Bueno, lo trabajamos, por eso se viene inaugurando toda la semana, la semana pasada también lo hicimos y no nos salió, tuvimos un partido para ganarlo y no lo pudo ganar, hoy se nos dio y lo dimos justo en el momento donde teníamos que rematar y hoy entramos. Para la gente que no conoce mucho, ¿este equipo de San Telmo juega siempre igual? Juega... Por lo menos si la cancha lo deja, obviamente, ¿no? Juega, tratamos de jugar siempre, pregonamos el fútbol, tratamos de jugar siempre, a veces se da, a veces no, pero siempre tratamos de jugar, no nos gusta dividir, no nos gusta jugar. El triunfo de la derrota frente a Mistre dolió, ¿este triunfo? ¿Cómo se siente? No, bueno, lo de Mistre, ya te digo, nos tocó un poquito, pero sabíamos que habíamos hecho un partido muy bueno, tuvieron una, la metieron, nosotros tuvimos varias, no la pudimos meter, pero sabíamos que veníamos, con eso, laburamos la semana y teníamos que ser de la misma manera, no teníamos que dejar de jugar o de creer en nuestro juego de lo que entregramos en la semana. Este equipo llega por todos lados y hacen goles todos. Sí, es la idea. Trabajamos mucho con los volantes para que lleguen de frente al arco, trabajamos mucho con los delanteros, con las diagonales, se ve, se ve el laburo, se ve en la cancha, los chicos están bien. ¿Este equipo para qué está, Diego? Nosotros nos preparamos para ascender, ¿no? Nos preparamos para esta mitad de tablas y para ver qué pasa en el torneo. Nosotros nos preparamos para ascender, para hacer un torneo muy competitivo y es lo que buscamos, no venimos de allí y le salimos a la cancha y vemos qué pasa, ¿no? Nos vamos a buscar. En todos los partidos locales y locales, vamos a buscar uno. Germán Leiva, entrenador de arqueros de las divisiones inferiores, mayores del club atlético Rosario Central. Bueno, Germán, agradecerte por la nota y quiero que nos comentes un poco tu actualidad. Primero que nada, te agradezco a vos por la invitación. Bueno, la actualidad de hoy, mejor dicho, hoy en día estamos muy bien en Rosario Central, tenemos la posibilidad de ser uno de los pocos equipos que en primera división tiene tres arqueros del club, ya sea el titular, el suplente y el tercer arquero. Eso habla muy bien de nosotros y de la gente que está trabajando en base al club. ¿Cuántos años llevas trabajando en el club? Yo tengo tres años y medio trabajando en el club. En los primeros seis meses arranqué en lo que fue Rosarina, después, bueno, por unos movimientos que se hacen mediante estadísticas y, bueno, el progreso se va moviendo un poco y a partir de ese momento yo paso a ser entrenador arquero de las categorías mayores de Rosario Central. Germán, también contanos un poquito cómo surgió la chance de estar en un club grande de Rosario. Yo estaba jugando en Salta, el Federal A, y yo había terminado el curso de entrenador arquero con Gustavo Flores y Eldo Milatic. Y me llaman una tarde, o me acuerdo que fue un jueves a la tarde, yo en Salta, me llaman y me ofrecen venir a trabajar por medio de recomendación de Gustavo Flores y Eldo Milatic hacia Lucas Maggiolo, que después fue el que dio el ok para que sale en el club. Fue algo que me avisaron a la tarde y a la noche ya estaba saliendo el avión para acá. Así que, pero ya estaba en actividad hoy. ¿Qué nos podés decir de Jeremías Ledesma, que ha diputado en primera, se ha afianzado, ha obtenido la Copa Santa Fe? Para nosotros, en mi caso, es un orgullo enorme que un chico de inferiores del club llegue a primera. Significa que los diferentes procesos que pasaron le sirvieron, ya sea con profesores, entrenadores del club llegue a lo que me refiero, sirvieron. Entonces, eso a mi me llena de orgullo, que el chico haya resuelto todas las dificultades que me han pasado durante la carrera y haya llegado a primera de diciembre. La verdad que es un orgullo enorme. ¿En lo personal? ¿Cómo te estás sintiendo vos? ¿A qué aspirás? Muy bien, muy bien. Me siento muy bien. Los coordinadores, el director deportivo me dan una mano enorme. Yo tengo 26 años. Es difícil porque es difícil el hecho de que soy joven, fuera de que ya tenga experiencia en una escuela, haber trabajado con diferentes equipos. Uno sigue siendo joven en un puesto donde, a lo mejor, no te quiero decir que se alcance con 40 años, pero la mayoría de los entrenadores arqueros que hoy están en vigencia tienen esa dada o para arriba. En sí me siento muy bien. Gracias a Dios las cosas están saliendo como uno quiere. Siempre y cuando uno se tiene que actualizar, porque la idea es no perder nunca la actualización. Si uno se queda con una idea o con un mismo librito, es cuando uno pierde lo bueno que le puedo ofrecer a los chicos. Muchísimas gracias por la nota. Bueno, agradecerte y quiero que dejes saludos en el final. Bueno, saludos a mis viejos que me han bancado en todas las etapas que he pasado a entrar, porque he pasado por momentos buenos, malos. La verdad que me han apoyado mucho, a la gente que me da una mano, a vos, Lucas, por este espacio, a los chicos del grupo equipo que me ofrecieron esta nota. Bueno, y a la gente que me apoya tanto en central como yo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bienvenido a Fútbol con Estilo desde Baigorria, en la cancha de Botafogo, para el inicio de la tercera fase partido de ida entre Pablo VI y Central Córdoba. Lo vas a ver lo mejor por Fútbol con Estilo TV. ¡Gracias! 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 Como vos Cuando te vas me queda a la estela de lo que me das el rato que estoy con vos, por eso sé que vale la pena y solo quiero estar para demostrártelo. Vos no sabes la suerte que ahora tenemos de poder mirar al cielo y soñar Y es que esta vez creímos la idea de no declinar Seguir intentándolo Y ahora, oh, 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 no es más que yo Ya no hay cruz Y cada día que pasa es lo único Como voas Eh, dale, dale Hey, Marta ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Cada día es un desinfirma Pero no me canso, aún no me canso Si te miro no importa nada más Por eso lo hago Hagámoslo Cada día es un desinfirma Pero no me canso 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 Por eso lo hago Hagámoslo Cada día es un desinfirma Cada día es un desinfirma Pero no me canso 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 Si te miro no importa nada más Por eso lo hago Hagámoslo ¡Ale, ale, ale! Ale, a le, ale ¡Gracias! Buenas tardes, estamos en el estadio acá en el Esportivo Municipal de Villa Gobernador Galvez por la duodécima fecha para jugar Inter local ante defensores de Funes por una nueva jornada de lo que es el torneo de la Copa Mariano Reina ambos más el local con la necesidad de ganar y seguir ahí arriba un defensor que también no viene sumando resultados positivos pero a la vez necesita de un triunfo esta tarde lo que no pudo Argentina en la mañana ganarlo vamos a ver si vamos a ver un ganador esta tarde en Galvez notas después del partido lo vamos a vivir en fútbol con estilo Matías Moreira, jugador de defensores de fútbol bueno Matías, no se pudo ganar hoy en un reducto tan difícil como el de Inter no, bueno, la verdad que hoy fue un partido complicado tuvimos que venir acá a la cancha de ella podemos ver que la cancha tampoco nos ayudó pero bueno, eso tampoco es excusa es una de ventaja para los dos así que, nada, bueno, tenemos que seguir trabajando tratar de levantar la cabeza y darle para adelante queda largo también ¿Juegan contra la expulsión de Rebel? Sí, bueno, seguro, siempre un jugador de menos juega en contra para el equipo eso les facilitó mucho más la tenencia de pelota a ellos pero bueno, no se pudo sacar resultados favorables para nosotros ¿Qué faltó al equipo hoy? Y bueno, faltó un poco más de tenencia de pelota un poco más de oro, apenas arrancamos el partido no nos pudimos ordenar nos estuvimos bastante desordenados luego no nos pudimos ordenar y en el segundo tiempo bueno, se vino el gol de ellos y me caímos un poco Muchísimas gracias y creo que saludo en el final bueno, esperemos que podamos levantar la cabeza y saludos a todos Gracias Lucas Cancio no pudo ganar defensor no se pudo llegar a un punto de visitante contanos un poquito cómo lo viste hoy al partido La verdad que fue un partido aparte de lo que venimos haciendo no encontramos la pelota nos costó tener la pelota nos costó cuando nos echaron a uno se sintió se sentía cuando éramos 11 contra 11 uno menos, la verdad que se sintió mucho más ¿No viene sumando el equipo de a tres el visitante? eso también nos ayuda a usted en la tabla, ¿no? Sí, veníamos con una racha buena y de golpe nos está costando ganar pero bueno sabemos que lo podemos dar vuelta hoy nos faltaron jugadores importantes jugadores que tienen gol que tienen la pelota eso se sintió muchísimo ¿En lo personal cómo te sentiste vos? La verdad que me sentí en el medio corriendo para todos lados más cuando faltaba uno se siente en lo físico se siente mucho más cuando jugáis en el medio me parece que es el que más lo siente Muchísimas gracias y bueno, quiero que se den un al final Gracias esperemos que mejore más Gracias Bueno, estamos con Flores Alexi de Inter Bueno, Flores contanos un poquito lo que fue el triunfo de hoy para Fútbol con Estilo Y hoy fue un buen triunfo veníamos de una derrota injusta fue un buen triunfo para levantar cabeza de vuelta se nos hizo duro ellos se defendían mucho atrás hasta que se nos abrió el partido y lo pudimos liquidar fue duro y un buen partido así que dentro de todo sacamos un buen triunfo un poquito acá de lo local como para seguir arriba peleando Posesión de balón muchas situaciones de goles en el primer tiempo no se le abría y en el segundo llegaron los goles Y sí, por ahí no concretamos bien no hemos sabido aprovechar en el primer tiempo todas las que tuvimos pero en el segundo entraron dos y nos llevamos un buen triunfo a casa y una buena victoria para seguir levantando cabeza en el torneo y mostrando que estamos para más ¿Qué te gustó el equipo hoy? Y hoy me gustó mucho el compromiso que se vio y las ganas y que se dejó todo en la cancha como se ve cada partido Bueno, muchísimas gracias para vos para todo el equipo felicitaciones y este es Fútbol con Estilo y quiero que te den saludos Un saludo para toda la banda el grupo que tenemos un gran grupo para mi familia para mi hijo Bauti para mi mujer Anto que lo amo mucho y para toda la gente que nos hacía siempre Bueno, Matías Giroldi primero sacaste una pelota sobre el final parecía que se venía Pablo VI triunfo importante para este debut de centrar Córdoba en la Copa Sí, la verdad que fue un buen triunfo se iba a plantear el partido muy duro muy físico así que bueno eran las que teníamos poder meterla adentro y bueno gracias a Dios las que tuvimos esas dos las pudimos meter Hoy se dio un partido de Rosarina típicamente Sí, sí yo que hacía mucho y no jugaba en una cancha de Rosarina la verdad que muy duro pero bueno lo importante era sacar un buen resultado y se dio Pensar que en Rosarina vos te formaste en Rosarina Sí yo salí acá de Botafogo Ah, salí acá de Botafogo y a Central Carlos la conocí a esta cancha Muy bien Y después fuiste a AFA ¿Qué diferencias después trae a Rosarina? La verdad que es mucho ya como pica la pelota la pelota que es todo muy dura la cancha es mucho es mucho el cambio Alfredo también de la figura de este partido bueno ¿Cómo lo viste el partido? ¿Cómo lo sentiste? Bien va, cómodo fue un partido muy duro muy trabajado sabíamos lo que nos enfrentábamos pero nos pudimos nos pudimos revertir de cualquier manera Se apretó mucho la mitad de la cancha siempre tuviste espacio para jugar Sí, sí la verdad que era más que nada jugar tranquilo y y mantener la pausa ahí porque ellos iban mucho mucho a presionar y aquí había que buscar la vuelta para encontrar el juego ¿No? Se edificó el momento justo ¿No? Sí, sí tuvimos oportunidad ahí nos hemos borrado un par de ocasiones en el primer tiempo pero bien, bien tuvimos ahí los goles Para ustedes los chicos que están jugando en África que son del club poner la cara defender hoy la institución en esta copa ¿Qué se siente? No, así la verdad para mí para mí es algo muy lindo siempre me me gustó jugar en la local en los partidos así más que nada que son trabados que son fuertes más que nada el costumbre del barrio así que no la verdad que muy contento por esto Y ahora bueno esperar la vuelta ¿No? Sí, sí ahora hay que trabajarlo en la semana hablar con el chico tratar de mantener el grupo unido como lo hacemos y venimos haciendo y bueno trabajarlo ¿Dedicado a quién este triunfo? No, dedicado a mi mujer a Sergio un amigo y bueno a la gente charruda Alfredo muchas gracias Mati decíamos otra vez volver a jugar en Rosarina con eso con todo lo que lleva en la connotación de la gente hablando de los gritos bueno de los roces también dentro de un partido ¿No? No, aparte volvés a sentir que te ocupas dentro de un arco es complicado no, la verdad que no pero igual feliz y contento la verdad que cuando me dijeron para venir a jugar ni lo dudé así que tranquilo Para un jugador que siempre está en AFA que está en otras canchas va a Buenos Aires cada 15 días tener que venir otra vez Rosarina ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo bajar otra vez? ¿O el corte que está siempre preparado para jugar en cualquier lugar? No, no, yo creo que uno se entrena para jugar sea donde sea a ver si uno prefiere obviamente va a preferir a AFA toda la vida pero si en AFA no se puede y tiene esta posibilidad obviamente que no tengo que jugar sin ningún tipo de problema esta copa también serio para mostrarse ¿no? Obvio, obvio aparte le da no solamente prestigio al club sino al grupo ¿no? Volver no solamente a los de AFA sino a los de Rosarina en este caso a los chicos de la local que también jugaron y se hacen ver ¿viste? otra cosa ¿Dedicado a quién ese triunfo, Mati? No, dedicado a mi novia que vino que si no la saludo me va a matar y a mi familia Muchas gracias, Mati ¡Gracias!